Hace 6 años que ha pasado un problema Mi niña tenía 8 años Y un coche llevó, llevó mi niña Ha pasado un problema Hoy mi niña tiene 12 años, está conmigo Y yo un día estaba Una mesa con la copa De gin donning de naranja, muy triste Mi niña tenía 8 años 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 Y yo no sé qué hacer Se me faltan mi niña Yo tengo en mi hijo el más grande Que se llama Cidale Yo soy de Cidale Y si no cuidas de tu madre Un pai nunca te va a faltar Y solamente decía mi niña Y solamente decía mi niña No, 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 no Nosotros cuando recordamos a nuestros niños tenemos que llorar porque si tú no quieres tu niño, tú no eres nadie Porque la mujer ella se va pero los niños solo son Y yo cantaba así Cuando me acuerdo de ti